En el año 2010 proponemos reflexionar sobre temas de agenda que tienen como protagonista el bienestar de las personas, la competitividad de las organizaciones para gestar impacto social positivo en las comunidades de Iberoamérica. Te invitamos a sumarte a El Observatorio del Trabajo, el programa radial de investigación social del trabajo y el empleo pionero en su temática. Con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedores y relaciones del trabajo. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional de DSH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano, embajador de Startup OLE en Argentina. Aquí comienza El Observatorio del Trabajo, temporada 11. Diez años añadiendo valor al mundo del trabajo. Bienaventurados ustedes, los seguidores del Observatorio del Trabajo. Gracias por acompañarnos estos diez años consecutivos, estos seiscientos programas y esta temporada 11 en que le estamos dando ya por culminada. En un día muy especial, donde en primer lugar quiero saludar a nuestros colegas, que nosotros los sucedemos, italianos en sus negocios, Arturo Curatola, este radio de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina, este programa, que hace tanta obra por los comerciantes, por los empresarios con información de calidad. Así que Arturo Curatola y Tosi, muchísimas gracias por ser nuestros compañeros, nuestros colegas. La propuesta que tenemos en el día de hoy es el programa mensual de Economía del Conocimiento e Innovación Abierta. Pero hoy nos vamos a centrar en el liderazgo, en esos hombres, mujeres que nos inspiran a hacer mejor las tareas. Vamos a dialogar con Alfredo Rodríguez, a quien le vamos a proponer que cada temporada del Observatorio del Trabajo se sume a reflexionar, a darnos estas impresiones que nos transmita su experiencia de más de 50 años al frente de un negocio que fue fundado por su padre, el Brillante. Primero fue el Diamante y luego fue el Brillante. Y él, desde los 14 años, nos va a contar a raíz de qué se hizo de la Universidad del Trabajo, de la Universidad de la calle, como a él le gusta decir. Y esta es una teoría empírica. Yo cuando voy a Madrid y cuando voy al Brillante y dialogo con Alfredo, para mí es como ir a una universidad. Lo escucho con esa atención. Y me pareció importante que ustedes lo puedan tener aquí. Ingresen a la página barelbrillante.es y en las redes sociales para que empiecen a ver de qué se trata este comercio que el próximo año está cumpliendo siete décadas de vida. También vamos a ofrecer, como en cada programa, la sección de innovación social a cargo de Vicente Españolo, que hoy va a hablar sobre innovaciones sociales hechas personas. Es un homenaje a ese gran talento que hoy se nos fue al otro lado, al viaje celestial, Diego Armando Maradona, a quien por él me enamoré del fútbol y por él también lo dejé. Lo admiré y lo admiraré siempre. También tenemos la sección del Compacto de Noticias que nos prepara el investigador social Jorge Potente. Como también nos vamos a ir a la tierra de Castilla y León, de donde proviene Alfredo, a Balea de Olí, precisamente otro pueblo, donde Alfredo Vela Zancada nos prepara recomendaciones como organizar la marca personal. Y nos vamos un poquito más allá, desde Atocha, después de comer un bocata de calamar en el brillante, o tomar un café chocolate caliente de café Luthiers, y nos vamos a Salamanca a escuchar las novedades que nos trae el CEO de Startup Ole, Emilio Corchado Duarte. Y la propuesta de hoy, la propuesta de hoy tiene que ver con líderes que inspiran. Así que nos vamos a ir a escuchar a Vicente Españolo con las reflexiones para innovar. Vicente Españolo. La mirada, la escucha y la toma de decisión que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. ¿Cómo le va, Vicente Españolo? Gracias nuevamente, hoy lo hablamos, por este acompañamiento constante. Desde haber sido mi profesor, mi amigo y mi compañero de trabajo en el observatorio, tanto a usted como Jorge Potente, como Alfredo Vela, todo este gran equipo, Gerardo Soula, Ignacio Madero, y este gran equipo, Oscar Silveiro, un equipazo que tenemos. Así que lo escuchamos, Vicente. Juan Domingo, yo siempre digo que el profesor transmite conocimientos y el maestro logra que el alumno supere al maestro. Y gracias a ti, soy un maestro, porque me superaste totalmente. Buenas noches, escuchas. Gracias, Juan. Hoy vamos a poner el foco en una innovación social hecha persona. Diego Armando Maradona. Abrazo a la primera línea de salvataje pandémico. Nuestras condolencias a quienes perdieron afectos. El año 2020, globalmente inolvidable. La ciudad china de Wongham se internacionalizó por el COVID. Villa Fiorito se la declaró ciudad en 1995, pero también, por un motivo doloroso, se internacionalizó. Se anunciaba el fallecimiento de Diego Armando Maradona. 30, 11, 1960, 25 de noviembre de 2020. ¿Qué podemos agregar sobre este argentino que no se haya dicho? Nuestras condolencias a su familia y rendirle nuestro humilde homenaje a el Diego, como se hacía llamar él. Confirmado el fallecimiento, recorré el título del libro del editor Eduardo Mallea, Historia de una pasión argentina, 1937. Sostenía, siento la necesidad de gritar mi angustia a causa de mi tierra. De nuestra tierra, de esa angustia nace mi reflexión. Continuaba, he aquí que de pronto mi país me desesperará. Me desalienta. Contra ese desaliento, me alzo. A los 10 años, con cara de poco alimentado, el Diego se proyectaba y dijo, mis sueños son dos, jugar el mundial y ser campeón con la octava. Ese chico era la expresión viviente, como decía Mallea, que el país me desalienta. Contra ese desaliento, me alzo. El Diego se alzó. Lo logró con creces. Además de sortear las dificultades que tiene cada acción, tuvo que superar dificultades que lo exponían los fracasados amigos del campeón. Estos acaso, ¿no eran traidores con sus acciones? Lo debilitaban en la lucha hasta contra la dirigencia corrupta. Se ve redundante contar lo que hizo en la cancha. Su comportamiento en el vestuario, el vínculo con sus compañeros, lo que sucedía dentro de los límites de la cancha, además de jugar bonito, conocía y comprendía todo el proceso del fútbol. Amaba el deporte. Todo. Conceptualizó como nadie el poder de transformación del deporte. Más allá de éste, afuera de la cancha, a pesar que no conocía los procesos de ese espacio externo, su intuición e inteligencia a los golpes generaba influencia en ámbitos ajenos al deporte en el mundo entero. El lío generaba contradicciones. Aquí preguntarse, ¿qué es Maradona? En un reportaje de la TV pública, el periodista Ernesto Charquis-Bialo le preguntaron, ¿Maradona? Contestó, ¿cuál? ¿Usted cree que hay un Maradona? Hay muchos Maradona. Hay ocho o nueve Maradonas. Jugador de fútbol. Otro alcanzó la celebridad. Hijo que murió cuando murieron sus padres. Otro padre que se reinventaba todos los días. Amigo que recambiaba amigos. Otro afectivo. Otro sublime. Hay otro abyecto. Otro de frases renovadoras. Y de frases que mejor olvidar. Es todo eso. Es un genio. Fiorito Dubái. Barro y siete estrellas. Canillas de oro y letrina. Vicente Españolo dice, yo pregunto, ¿qué aparato psíquico vive esas oposiciones dialógicas sin contradicciones y sin quebrarse? No justifico sus exabruptos. Sus opiniones políticas están en su derecho. Y él se hizo cargo. Yo rescato al jugador. Y a esa personalidad que saliendo de Fiorito pudo acceder del barro a abrir canillas de oro. Y que lo respetaran y admiraran en todo el mundo entero. El Diego es el triunfo de esos entrenadores anónimos de las lunas de Avellaneda. Que llenos de limitaciones y privaciones y hasta el amateur generaron espacios de formación sobre texto del deporte. Kovalov dijo, la idealización de un sujeto es una profunda desconsideración con él. Nadie merece ser idealizado porque tiene derecho a la contradicción. Pero si vamos al significado de su nombre, Diego Armando, hay génesis del elegido. Diego significa en hebreo que lucha junto a Dios, nada menos. Y Armando, de origen alemán, guerrero. ¿No? ¿Acaso no era un dios luchador, don Diego? Y digamos, y guerrero. Es una innovación social hecha persona. Lo que hizo y lo que tocó, lo modificó. Un hincha que fue al velatorio interrogado por TN sobre el Diego dijo, es más que un jugador, es un fenómeno social. Buenas noches, escuchas. Muchas gracias por este año. Muchísimas gracias, Vicente Españolo. Muy buena reflexión. Nos vamos a escuchar el compacto de noticias que nos preparó el investigador social Jorge Potente. De lunes a lunes, día tras día, te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el compacto de noticias. Situación de los empleados LGB, TTIQ. Personas de este colectivo que integran lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, transexuales, travestis, intersexuales y queer, fueron encuestados por ADECO Argentina, filial de la consultora internacional en recursos humanos. De las personas que formaron parte del estudio, un 52% se encuentra con empleo. De ellos, el 59% se desempeña en el ámbito privado. El 28% lo hace en el sector público y un 14% desarrolla actividades para ambos sectores. El 79% afirmó que en su trabajo saben que es parte de la comunidad LGB, TTIQ. Y además, el 72% dijo sentirse con comodidad en el espacio laboral. Sin embargo, el 36% expresó que sufre o sufrió algún tipo de situación de discriminación en su entorno laboral, actual o anterior. Señalando como principal, en su mayoría, el trato desigual, seguido de violencia verbal. Seis de cada diez dicen que en su profesión, ocupación o espacio laboral, no existen políticas explícitas, disposiciones, prácticas y o iniciativas en pos de la inclusión laboral de las personas del colectivo. Pablo Oliotti, gerente de marketing, comunicación y sustentabilidad del grupo ADECO Argentina y Uruguay, dijo que sin dudas la inclusión y la diversidad en las empresas es un tema que viene ganando terreno. Pero todavía falta mucho camino por recorrer. Es importante incorporar estos temas a la agenda e implementar políticas y acciones para generar una mayor inclusión. Nuevo impuesto en Ciudad Autónoma Mientras los representantes de Junto por el Cambio se oponen en el Congreso Nacional a la creación de un nuevo impuesto nacional, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en poder del mismo espacio político, anunció la creación de un nuevo impuesto. Se trata del impuesto a los sellos sobre el consumo con tarjeta de crédito incluido en el presupuesto 2021 del distrito. Desde la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, APIME de la Ciudad Autónoma, afirmaron que nunca es bienvenido un impuesto al consumo. En declaraciones a Telam Radio, el vicepresidente de APIME, Julián Moreno, manifestó que los impuestos deberían grabar otras cuestiones, como los grandes patrimonios o transacciones financieras especulativas. Afirmó que en un país como la Argentina, donde el consumo representa las dos terceras partes del producto, no podemos darnos el lujo de grabarlo con un impuesto cuando lo necesitamos como motor de la recuperación económica pospandemia. Por su parte, Gerardo Díaz Beltrán, presidente de la Confederación Argentina de Mediana Empresa, CAME, analizó que ante la fuerte presión fiscal y financiera que atraviesan los comercios, muy golpeados en sus ventas por la pandemia, sumado a la incertidumbre de los consumidores, que pierden poder adquisitivo por incremento de los precios, inventar nuevo impuesto solo agravará la situación. Y señaló que generará una mayor informalidad en las ventas y atentará contra la bancarización, y subrayó que sin ninguna duda es otro golpe al consumo. Es insólito, sostuvo el presidente de la CAME, quieren estimular la economía agobiando al que la pone en marcha, en lugar de generar más incentivos para movilizar las ventas y la actividad productiva, le pegamos al cliente. Habitualmente los medios hablan sobre la problemática de la escolaridad en la pandemia. Sin embargo, mucho se ha especulado sobre cómo ésta impacta en la personalidad de los menores. Por ello, comentaremos un interesante estudio de la Sociedad de Pediatría Argentina que relevó a más de 4.500 niños y adolescentes entre 6 y 18 años de todo el país. Denominado Percepciones y Sentimientos de los Niños Argentinos Frente a la Cuarentena COVID-19, arrojó datos concretos sobre las percepciones de los niños respecto de la vida diaria en situación de cuarentena, las repercusiones personales, familiares y sociales, e identificó necesidades de apoyo y contención que estos requieren. Los datos son elocuentes. 91% de los niños y adolescentes encuestados declararon extrañar a, por ejemplo, amigos, compañeros o familiares. 77% se mostraron enojados por la situación. 74% expresaron sentimientos negativos como el desánimo. Y el 68% presentó distintos grados de tristeza. Se destacó en ellos la preocupación por la incertidumbre, los afectos, la repercusión personal, la interacción con el virus, la economía y el trabajo en el país. El doctor Jorge Cabana, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría y uno de los investigadores principales de este relevamiento, afirmó que las clases online con las que se ha pretendido brindar cierto aire de normalidad, rutina y continuidad a la educación, no han sido bien recibidas en general por los chicos. Sienten que hay una alta demanda en una situación extraordinaria y que los tiene abrumados. Perciben que la enseñanza pierde calidad y contenido y que es socialmente injusta. Y además sienten que la conectividad, que era un instrumento de diversión y esparcimiento, se ha transformado en parte de sus obligaciones. El doctor Cabana afirmó que la pandemia, la cuarentena y el abordaje del COVID-19 privilegiaron una mirada biologicista y centrada en el virus, que prácticamente anuló toda otra mirada más holística y comprensiva de la complejidad del ser humano, más en situaciones de excepcionalidad y enorme incertidumbre como la vivida. La cultura del trabajo del siempre activo. La compañía Mayer Briggs, en un estudio publicado en la página del Foro Económico Mundial, dejaremos el link en nuestro portal, analizó cómo se ve afectado el trabajador en esta nueva cultura hiperconectada. Los servicios y la información están disponibles 24-7 y podemos conectarnos en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, dice el estudio. Estar siempre conectado actúa como un facilitador y un estresante, con algunas consecuencias potencialmente graves para el bienestar individual. Esto sugiere que las organizaciones se beneficiarán de explorar cómo ayudar a los individuos a encontrar el punto óptimo entre el uso de la tecnología para aumentar el compromiso y la flexibilidad, dice el coautor del estudio, John Halston, jefe de liderazgo de pensamiento de Mayer Briggs Company. El estudio se publicó en diciembre de 2019 antes de que se produjera la pandemia de coronavirus, pero destaca un dilema que se ha hecho cada vez más frecuente en el mundo laboral actual. Los resultados claves detectados incluyen Las personas que pudieron acceder a los correos electrónicos y llamadas del trabajo fuera del mismo estaban más comprometidas con su trabajo, pero también más estresadas. Los que tuvieron dificultades para desconectarse sufrieron una serie de problemas negativos como el estrés, la interferencia en la vida familiar y la incapacidad de concentrarse en una sola cosa a la vez. Los empleados de personalidad más práctica y estructurada tenían un mayor deseo de mantener el hogar y el trabajo separado y experimentaban más estrés relacionado con el hecho de estar siempre activos. El trabajo a distancia es un positivo neto y obtiene una puntuación más alta que el trabajo de oficina en lo que respecta a equilibrio en trabajo y vida privada. El 72% de los 9.000 trabajadores del conocimiento encuestado, es decir, aquellos que ocupan puestos de oficina o trabajan con datos, analizan información o piensan creativamente, preferiría un enfoque híbrido con trabajo a distancia y de oficina. El estudio sugiere que los empleadores deben pensar en trabajar de forma diferente, invirtiendo en una oficina virtual con horario de trabajo más flexible y herramientas de comunicación asíncrona, es decir, en lugar de videollamadas en tiempo real, las aplicaciones de mensajería o las herramientas de gestión de proyectos que permiten a las personas conectarse según su propia conveniencia y horario. Muchísimas gracias, investigador Jorge Potente. Luego pueden ingresar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y leer un artículo del Bernardo Klisberg sobre la pregunta de Francisco, con quien el jueves 10 del 12 a las 18 horas, previa inscripción, vamos a entrevistarlo, vamos a conversar con este Nobel de la economía que vamos a dialogar sobre qué podemos aprender para adelante de este difícil 2020. Y con esta noticia nos vamos hasta Baleadolid a ver lo que nos dice Alfredo Verazancada. Un saludo. En esta ocasión vamos a hablar de 12 etapas para el desarrollo de un proyecto de marca personal. Hay que tener en cuenta que la marca personal realmente es un proyecto, un proyecto individual, un proyecto de un profesional para conseguir sus objetivos en el futuro. Estas 12 etapas pasarían primero por un autoconocimiento. Tenemos que conocer cuál es nuestro punto de partida, qué competencias y habilidades tenemos, qué valores, cuál es el elemento diferencial y qué red de contactos poseemos. Hay que establecer unos objetivos que queremos conseguir con este proyecto de marca personal. Es conveniente utilizar los objetivos SMART. En tercer lugar tenemos el público objetivo. ¿A quién vamos a dirigir nuestro proyecto de marca personal? ¿Cuál es el público, digamos, destinatario de nuestras acciones? Luego establecer la propuesta de valor. ¿Qué problemas resolvemos? ¿Qué tipo de trabajo realizamos que alguien quiera comprar? ¿Qué oportunidades hemos detectado? La propuesta de valor la tenemos que centrar en el cliente. Luego hay que elaborar una estrategia, siempre por escrito, de cómo podemos conseguir esos objetivos que nos hemos propuesto. A continuación diseñaremos el plan de trabajo, ya más detallado qué acciones vamos a realizar para lograr los objetivos. Luego lo que podríamos llamar dotación presupuestaria. Evidentemente no es lo mismo una empresa que tiene dinero para poder afrontar gastos o inversiones en publicidad, promoción, marketing, etc. Pero nosotros sí tenemos que destinar algo de tiempo a nuestro proyecto de marca personal y en ocasiones alguna pequeña inversión en herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar. Luego tenemos que formarnos, tenemos que aumentar nuestras competencias duras, las hard skills, pero también tenemos que trabajar muy bien las soft skills. La formación que debemos elegir debe de ser adecuada a nuestro proyecto de marca personal. Luego tecnología y ecosistema digital adecuado. Tenemos que trabajar con determinadas tecnologías para el diseño de los proyectos, para nuestras tareas de comunicación. Bueno, pues hemos de elegir la tecnología más adecuada. Un plan de comunicación, podemos tener la mejor marca personal del mundo, pero si no se la contamos a los demás y los demás no la conocen, pues tenemos un problema. Luego la puesta en marcha del programa, es decir, ya tenemos nuestro plan diseñado. Bueno, pues hay que realizar ya las labores del día a día de ese plan. Y por último, medir y analizar para poder mejorar. Tenemos que medir, digamos, qué estamos consiguiendo con nuestra marca personal, si eso se ajusta a los objetivos que nos habíamos propuesto y qué acciones debemos de hacer para mejorar nuestro diseño de marca personal. Saludos y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Alfredo Vela Zancada. Y ahora sí nos vamos a ir a Salamanca a ver las novedades de Startup Olé. Emilio, ¿cómo te va? Hola a todos desde España, hola a todos desde Startup Olé. Saludos a Juan Domingo Párez Moí y los radioellentes del Observatorio del Trabajo. Hoy tenemos que empezar mandándonos un abrazo a todos los argentinos por la pérdida de Diego Armando Maradona. Un líder, un líder que movía a masas y que lo fue todo en el mundo del fútbol. Así que un abrazo para todos. Pero bueno, no podemos, una vez comentado este tema, vamos a pasar a la parte más profesional. Y en primer lugar queremos dar la enhorabuena a Juan Domingo, al observatorio, a los radioellentes, por que hoy se cierra una nueva etapa, que son esas once temporadas durante diez años de forma consecutiva trabajando, informando y manteniendo a esa comunidad al tanto de todas las noticias de innovación, en emprendimiento, conectando con Europa, etc. Así que enhorabuena porque esa labor es muy encomiable y lleva mucho trabajo. Enhorabuena a todos. Hay que celebrarlo. Fijaros, hoy os queremos contar que desde Startup Olé estamos trabajando en nuestro tercer ROP Show por Latinoamérica, en esta ocasión digital. Y por supuesto queremos dar las gracias al Gobierno de Argentina. Estamos trabajando de la mano con el equipo de María Apólito, la subsecretaria de Economía del Conocimiento del Ministerio de Desarrollo y Producción del Gobierno argentino y también otras secciones. Así que también muchísimas gracias a Mariala. Y también, por supuesto, dar las gracias a todos sus equipos. Y también a Federico Sarabia, del Gobierno de Buenos Aires, gracias por la colaboración. Estamos trabajando en ese ROP Show donde, por supuesto, tiene que haber un evento dedicado a Argentina, donde van a participar los gobiernos argentinos, Startups argentinas, también fondos de inversión, ya ha confirmado Camay, por ejemplo, pero además otros fondos de inversión, tanto latinoamericanos como Aceventure u otros. Y además estamos ya trabajando y confirmando la participación de otros fondos como Axon Partner, Españoles, Axon Partner, la aceleradora de radio y televisión española, u otros como Pegasus Tech Venture, que seleccionará la mejor startup argentina para participar en su gran final y compitiendo por un millón de dólares. Las startups ganadoras de Argentina en StartupOLED también tendrán un pase directo a la participación en StartupOLED en septiembre de 2021 aquí en España. Y además también, bueno, sabemos que hoy vais a hablar de líderes, la gran importancia del líder, de aquel que ayuda a hacer crecer y mantener el rumbo fijo de una empresa. Así que enhorabuena también por los contenidos que vais a tratar hoy. Fijaros, qué decir, que Colofón, gran trabajo, muchos años trabajando desde el observatorio para informar. Así que seguimos en contacto. Os esperamos en nuestros eventos en el Rock Show en Latinoamérica, donde además de en Argentina estaremos en Colombia, Brasil, Chile y México. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Y como siempre, StartupOLED. StartupOLED, gracias Emilio Corchado. Trabajaremos para potenciar el emprendimiento, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, juntos. Esta es la forma de trabajar del mundo nuevo si queremos realmente generar desarrollo humano y crecimiento económico. Vamos a la tanda de la radio y luego sí, vamos a hablar con líderes que inspiran, con Alfredo Rodríguez, que podés ingresar, barelbrillante.es. Tanda de radio. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Créditos PYME Tarjeta Alimentar Precios Cuidados ATP Renegociación de la Deuda Argentina Hace IFE Tasa Cero Procrear 12 Hospitales Modulares Lanzamientos AOCOM 1B Programa Casa Común Potenciar Trabajo Conectar Fortalecimiento de la Seguridad Medicamentos Gratis Obras en todo el país Pensar en el otro Ser responsables Entender que el odio no funciona Que dividirnos no sirve Y que podemos trabajar juntos para enfrentar los problemas Pensemos en lo que pudimos hacer unidos El destino que nos toca Es el que podemos construir Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Ay, pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no, no llego No llego, no llego No, pero seguro Qué problema Eh, bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno, vos ahora Te tenés que ir Sí, pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos en el tránsito Son peatones Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina Respetando los semáforos Allí, todos los vehículos deben darte prioridad Luchemos por la vida Descarga gratis de tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo Informarte con las últimas noticias y entrevistas En audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 ¿Quién no quiere vivir en un país Con una economía en marcha Y oportunidades para todos? Condiciones de un futuro mejor Para que un país marche bien Debemos valorar su industria localizada Por eso, desde Bien Argentino Nos enfocamos en distinguir Empresas, productos y servicios argentinos Que cumplan con cuatro criterios Socioeconómico 50% del proceso de producción en Argentina Cumplimiento de obligaciones fiscales Reinversión local de las ganancias Calidad Contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio Empleo Demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente Respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral Medio ambiente Desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos Info arroba bienargentino punto org Muchísimas gracias Bien Argentino Esta red que nos sumamos para tratar de crear más desarrollo humano Más desarrollo económico, más desarrollo social Y en el día de hoy En nuestro programa de cierre de temporada 11 Queremos hacerlo con alguien que nos traiga una experiencia de vida Sus vivencias Cómo forjó su empresa Cómo forjó a hombres y mujeres de trabajo Cómo genera crecimiento humano y crecimiento económico Queremos hablar, nada más y nada menos, con quien desde el año 2016 nos conocimos Y fuimos forjando una amistad Y este año no pudimos estar, producto de la pandemia, dándonos un abrazo y dialogando Como yo le digo, mi universidad en Madrid está en Atocha Ahí, en el Bar El Brillante Vamos a dialogar con Alfredo Rodríguez, propietario del Bar El Brillante Alfredo, muy buenas noches ya allí en España Ya es tarde Gracias por acompañarnos en nuestra clausura de temporada 11 Bueno, muy buenas noches a toda Argentina Y a los argentinos en general Y sobre todo un gran recuerdo de Armando Maradona Que se ha convertido indudablemente en un mito Eso no le trae duda a nadie Y fue tan gran persona como tan gran deportista Eso está claro, todo el mundo lo sabe Será una leyenda y durante muchísimos años se hablará de Maradona Eso está claro En segunda parte, bueno, pues, ¿qué os puedo contar? Yo represento un grupo pequeño de empresas Que prácticamente creamos, empezamos en mi padre Llevo trabajando, estoy, 43 años Desde los 14 tengo 67 Evidentemente no me actuarán Y seguiré generando empleos ¿Qué os puedo decir? Es uno para mí lo más importante Desde el empresario Yo creo que hay dos fundamentales Que es el típico empresario Que muestra todo hecho Y no sabe qué pasó Para levantar el imperio Y el empresario Que participó Participó de la creación Y del engrandecimiento del imperio Este segundo Sufre mucho más Está más dedicado a su trabajo Y sobre todo valora por encima de todo a su equipo No hay ningún gran empresario Que el 80% de su éxito O el 90% No se base En su equipo Para mí El verdadero patrimonio de una empresa Son los trabajadores Y ahí empezó todo ¿Qué más queréis saber? Alfredo Se escucha medio mal Yo te estoy escuchando mal Pero Te agradezco Muchísimo Que estés poniéndole garra Como le pusiste Contales a la audiencia ¿Qué significó Los 14 años En tu vida En tu forma De encarar Esa universidad Del trabajo Esa universidad De la calle Como tú le sueles decir Bueno Pues yo puedo decir Que mi vida Empezó Mi vida laboral Real empezó Con 14 años Fue provocada Porque tuve la mala suerte De caer Una enfermedad Que se llamaba La poliomielitis Estuve en una silla de ruedas Nueve años Y en aquel nueve años Lógicamente Eran los dos años Más importantes Del estudio Pero yo no podía estudiar No estaba en conducción En el hacerlo Tenía que hacer mucho deporte Fuera como fuera O estudiar Y seguir en una silla de ruedas Decidí la segunda parte Que fue trabajar Y hacer mucho deporte Y poco a poco Pues crecí Y empecé a salir A los 14 años Al mundo del trabajo Contacté con los trabajadores Con los problemas De la empresa Con la poliomielitis Desde que era muy joven Muy pequeño Y yo me hice parte de ella Entonces para mí Trabajar no significa Ningún sacrificio Al revés Trabajar para mí Es básico Y yo pienso Que es muy complicado Para personas como yo No trabajar Y quedarse en casa Yo a pesar de la pandemia A pesar de todo lo que está pasando En este país Y en el mundo entero En general Yo sigo abriendo negocios De hecho el día 5 de diciembre Abro el siguiente Y así sucesivamente Tengo 160 trabajadores Por llamarles trabajadores Pero realmente son La familia que yo he elegido ¿No? Hay una familia que te dará Dios Que es la natural Y una familia que tú eliges Que son tus trabajadores Hoy para mí son fundamentales Yo sin ellos No sería nadie Y bueno Para mí A base de mi crecimiento Que duda cabe Es Han sido siempre ellos ¿No? Somos una piña Eso es fundamental Somos como yo digo Un pequeño ejército Pero vamos Que tenemos muy claras Las misiones Que tenemos que cumplir Y no vamos a A bajar a guardia Bajo ningún concepto Yo Los años Es un número Yo no dejaré nunca De trabajar Primero Porque es mi forma de vida Segundo Porque un país Necesita trabajo Y tercero Porque si tanto queremos A nuestro país Todos los empresarios Que presumimos Le crean nuestro país Tenemos que demostrarnos Lo creando empleo Tú Tienes Una tesitura Que tiene que ver Con Que eres un Sibarita Tú te defines Del mundo De la alimentación Y tienes un pensamiento Para Para aquellas personas Que tienen que comenzar A emprender Que quieren organizar Su negocio Tú tienes una definición Que A mí me Me marcó Y que Alfredo Trato de hacerlo Día a día Que tú dices Que un negocio No se hace Pensando En ganar Dinero De un día Para el otro Que esto es algo Que hay que hacerlo A un plazo Inteligente A un mediano plazo Un largo plazo Contales a la audiencia A esos jóvenes Que quieren iniciar Su negocio O esas personas Que han quedado Se han ido al paro Han ido al desempleo Y tienen que empezar A armar Su proyecto de vida A través De una empresa Hombre Yo creo que una empresa En primer lugar Es una carrera de fondo ¿No? No es como empieza Sino como termina Al principio Tienes que estar dispuesto A renunciar A muchas cosas Que no son tan necesarias En la vida Que no hace falta mucho Para ser feliz En mi opinión Pero tienes que estar preparado Para aprender a perder Vas a perder Muchas veces Vas a ganar alguna Pero la vez que te va a perder La vida Que te va a humillar La calle te humilla Todos los días No te tienes que acobardar Al revés De ahí tienes que sacar Fuerza ¿No? Yo pienso que en cada Problema Que surge Hay una nueva Oportunidad de crecimiento Y no dejar nunca Que ningún escollo Mediano O incluso importante Te pueda derribar Yo he perdido dinero Como empresario Muchas veces Que duda cabe Y en situaciones Importantes Y bueno Pues lo que nunca Me ha hecho Ha sido rendirme ¿No? Lógicamente Un empresario Tiene que saber Que el último De la fila Es él Que los lujos Honestamente Todos queremos Vivir muy bien Pero los lujos Cuanto más lejos Mejor Ya llegarán Hay que empezar Con un pico Y una pala No con un Ferrari Es mi forma De entender la vida Y con el pico Y la pala Podrás Podrás Seguramente Hacer un largo camino Que te llevará A conseguir Este bienestar Que tú deseas tener Hay personas Que dicen Bueno Se fijan una vida Que dicen Bueno Yo empiezo a trabajar Con 25 años Y a los 50 o 55 Me voy a retirar Porque ya he hecho Un suficiente patrimonio Como para no trabajar Bueno Es una pena Eso es un error Precisamente La edad buena De un empresario Cuando más crece Cuando más crea Cuando más comprenda El trabajador Es a partir De los 55 o 60 años Y la edad buena Para el crecimiento Empresarial Está entre los 55 Y los 75 años Esos son fundamentales Ahí es Cuando se consigue Cuando se ve Desde arriba Todo el camino Que has recorrido Para llegar ahí Y te hace ser más reflexivo Pensar mejor Tener la cabeza más fría No Olvidar las economías Y aprender a vivir Con muy poco Porque yo sinceramente Como yo Habrá mucha gente más Que te das cuenta Que no hace falta Mucho para vivir En esta vida Con una cama de 80 Es suficiente Yo me canso De repetir esto Yo por eso En la clase política No creo Yo creo que los políticos Son los que se sirven Del pueblo No son servidores Del pueblo Que es lo que deberían de ser Y que os puedo explicar Podéis pensar Que yo soy comunista Bueno, pues no lo soy En absoluto Ni muchísimo menos Yo tengo las cosas Muy claras Entonces Hay que practicar Lo que predican No predicar una cosa Y practicar la contraria Mis trabajadores me siguen Porque saben quién soy Y bueno Pues para ellos Pretendo ser como un padre Un amigo próximo Alguien que te va a solucionar Un problema En cualquier momento Si ese problema surge Pero también tienes que tener Una mano de hierro Porque siempre hay cosas Que tienes que resolver Con auténtica severidad Porque si no Claro Se pueden venir Las pilas abajo Eso es lo que tiene que ver Con la comunicación Con el ida y vuelta Con el de conversar Con el de preocuparse Por ellos Que tú dices En una de tus máximas Ellos así Te van a valorar Pero también Me gustaría Que le digas A estos nuevos Emprendedores A esta gente Que quiere Repensar Su forma de trabajar Cuando tú dices En esa máxima Que tienes El mercado Expulsa A los medios Que mira Yo me acuerdo Todas tus frases Alfredo Sí hombre Evidentemente Ten en cuenta Que el mercado Solamente Vamos a ver La vida La vida de la empresa Es como una pequeña Una pequeña pelea Una pequeña guerra En la que vienen Vencedores y vencidos O sea Nos reunimos Todos los Los 10 o 12 Que componemos La parte alta De la empresa Votamos Y todos los votos Valen iguales Como una decisión Se vota por ella Negativo o positivamente Pero cada voto Vale lo mismo O sea No mi voto vale más Entonces Eso te hace ser humilde Y reconocer Que a veces Los empleados Los trabajadores Te pueden enseñar Muchas cosas Que tú desconoces Hay que escuchar A todo el mundo Porque del más Mediocre Puedes aprender algo Y evidentemente El mercado Empresarial Los que Llegan arriba Son los que más capacidad De resistencia Han tenido Los que menos Placeres Han necesitado Para vivir Y es una cuestión Simplemente Muy importante El sacrificio Muy fundamental Sin sacrificio No hay empresa Nada viene a todo Todo lo tiene Me gustaría Que también Otra de tus máximas Yo le digo Las máximas De Alfredo Rodríguez Del bar El brillante De Atocha Y tiene varias Empresas más También Varios comercios más La técnica De contratación De personal Que vos aplicás ¿Cómo es que Hacés cuando Contratás A un trabajador Y qué rol Juega la mujer Ahí La compañera Del Del trabajador En primer lugar En primer lugar Me gusta Yo tengo gente Muy joven Lógicamente Tengo hijos De la empresa Tengo gente Con 19 años Pero yo Preferiblemente Solo elegir Personas Con más de 40 O 45 años Porque con 40 O 45 años Ya tienes la primera Fase de la vida Recorrida Has hecho la primera Parte del bachillerato Y ya estás dispuesto A entrar en la universidad En la universidad De la vida Lógicamente ¿Qué significa? Que tú cuando una persona Tiene 50 O 55 años Y ve que su vida laboral Está muy próxima A terminar Lo importante Para él Es que las cotizaciones Sean lo más altas posible Para que su jubilación Sea mejor Lógicamente Tienes que cumplir Lo que dices Para que la gente Crea en ti Yo A los que se comportan bien Que suelen ser El 99% Consigo que se puedan jubilar antes Cotizando más A la seguridad social Por ellos Claro En lugar de jubilar Hasta con 65 años Muchos con 60 O 61 O 62 Se jubilan Porque para ellos Consideran que tienen Bastante sus mujeres Les hacen que se porten Perfectamente bien Llegan a su hora Nunca llegan tarde Van totalmente Una higiene Espectacular Y en alimentación Que todas mis empresas Son de alimentación La higiene es fundamental Entonces Yo me baso mucho Mucho En la mujer del trabajador Ella es mi principal aliado Eso está claro Pero claro Tú tienes que cumplir Siempre lo que dices No decirlo Y no cumplirlo Evidentemente Yo soy testigo de esto Porque en el 2018 En octubre Lo voy a buscar Alfredo a la mañana Para ir A mejorada del campo A conocer La fábrica De café luthier Que la estaba abriendo Y el depósito Donde guarda Los bocatas de calamares Porque El brillante Tiene el mejor Bocata de calamar Del mundo Dicho por Los mejores Sibaritas Y veo un empleado Y a la noche Cuando vuelvo A saludarlo a Alfredo 12 de la noche Lo veo de vuelta Le digo Pero este hombre No duerme Y ahí me contó La historia De cómo era Su metodología De contratación Y hay algo Que me gustaría Que le cuentes Antes de preguntarte Por la ciudad Escuela Los muchachos La clínica Esta 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 obra Del tío Alberto Cómo la has apoyado Y cómo te adaptaste En la pandemia Qué hiciste Y contanos Porque al iniciar El programa Dijiste Que en pandemia Abriste más negocios Evidentemente Así ha sido Esa es la verdad De cualquier manera Durante la pandemia La ciudad Los muchachos Ya llevo años Con ellos Les aporto Ayuda tanto Agrómica Como alimentaria Durante Son niños Que están Abandonados Por sus padres En situaciones Precarias Y luego Aparte de eso Cuando llegó El tema De la pandemia Famosa Hubo que poner Puso el ayuntamiento En hospitales Cerraron No había nadie En la calle Y yo con mis Con mis soldados Con mis trabajadores Ellos Bueno Voluntariamente Estuvimos en varios hospitales Repartiendo Comida No sé Alimentos Bebidas Bocadillos Café Todo gratis A todos los cuerpos De Estado Bomberos Albañiles Sobreros Soldadores Trabajadores Totalmente gratis Porque claro Eso fue una revolución Y al mismo tiempo Pues empezamos a ayudar A familias Que el ayuntamiento Nos mandaba A un sitio A llevar algo Íbamos nosotros Teníamos muchas empresas Que confiaban en nosotros Y nos daban Muchas O sea Nos daban víveres Nos daban Con los camiones De patatas Tengo unos socios Aquí en Madrid Que estamos En algunos Centros comerciales Que son la Real Santa María Gente Muy trabajadora Son muy parecidos A mí Y bueno Pues esta gente También me ayudó mucho Y bueno Estuvimos No sé Las personas más humildes Del mundo Que habían echado una mano Y ahora hicimos Una gran labor social En Madrid Durante 45 días Y eso nos ha dejado Una reputación Bastante importante De la cual Mucha gente Habla bien de nosotros Tenemos un gran carisma En Madrid Como yo digo El brillante Es Madrid El brillante Es España Somos patrimonio De los madrileños Llevamos aquí 70 años En esta ciudad Trabajando Componemos el grupo Cinco Empresas Y bueno Pues ahí estamos Con toda la humildad Del mundo Colaborando con el pueblo De Madrid Y desde luego Nosotros vamos Personalmente No es Ni he despedido a nadie Ni voy a cerrar Ninguna empresa Aguantaremos Como sea En lugar de tener Una barra de pan Para cada uno Tendremos media Da igual O no tendremos Tira media Eso es Siempre me queda claro Y me gustaría Saludalo Saludalo Alfredo Saludalo Alfredo Y Alfredo Les cuenta Habla con ellos El patrimonio Más grande Que tienes En tu empresa ¿Cuál es Alfredo? Indudablemente Los trabajadores Eso es indudable O sea Lo más importante Que tengo Son los trabajadores Yo sin ellos No sería Absolutamente Nadie Así de claro Si yo estoy trabajando Es por ellos Porque es Es un vínculo Tan fuerte El que tenemos Que tenemos Verdadera amistad Es para verlo Entonces yo claro Yo no voy a abandonar El carro Ahora después De 60 años Llevo aquí trabajando 53 Llevo desde los 14 Con muchos Llevo 40 años Trabajando 30 Hay gente muy antigua No, no Por favor Es imposible Yo no puedo dejar esto O sea Sería Me estaría engañando A mí mismo O sea Yo sé cómo va a ser Mi final O sea Mi final Va a ser en la trinchera Lo tengo claro Estoy en el que no da la vuelta Pero no me importa Entonces Tenemos un golpe Tenemos un golpe Como te pasó En el año 2004 Cuando Te incorporaste Al negocio De la ropa ¿Cómo nos levantamos? ¿Qué le podés decir Al empresario Ese que está Ahí Trabajando? ¿A qué se tiene que dedicar? Mira Zapatera Dos zapatos Lo dice el refrán Yo el primer golpe Que tuve en la vida económica Fue en el año 1991 Cuando murió mi padre Yo me encontré Que no tenía Un duro Y tenía que pagar A 45 empleados Las pagas Extraordinarias De junio Y el sueldo Y tuve que malvender Tres camiones De alcohol Por 6 millones De pesetas Cuando valían 18 Para poder pagar A los trabajadores Y nadie se enteraba De nadie De nada Me dio por meterme En el mundo La ropa Qué gran error Ahí perdí 3 millones de euros En dos años De mis costillas A mi casa Nadie fue a llevar A la lavadora Me han pasado Cada cosa De verdad Que hubieran desanimado A cualquiera Bueno He pasado momentos Económicos Que cualquiera No sé A punto de haber Dejado mi vida Yo qué sé Porque eran cosas Muy graves Y aparentemente No había recuperación Pero siempre Hay recuperación Se aguanta Resiste Siempre aporta Nuevas ideas Siempre Se marcan Nuevos retos Y cuando confías En ti Sobre todo Tienes que confiar En ti Nunca Nunca vas a perder Puedes pasar Malos momentos Pero no estás A punto De decir Tiro a la toalla Eso El tiro a la toalla En mi vocabulario No está Lo tengo clarísimo No sé lo que voy a durar Pero evidentemente Será siempre Capia del Cañón Eso no lo dudes Indudablemente Te marcaron Tus padres Como tú sueles decir Siempre gente humilde De la zona norte De León Tu padre Que había quedado enfermo Y había tenido también La guerra civil Pero se dedicó A El negocio Primero el diamante Luego el brillante Y el año que viene Cumplimos 70 años Con el brillante ¿No es así Alfredo? Exacto Exacto Se registró la marca En 1950 Y se abrió El primer local En 1951 Así es 70 años Haciendo lo mismo O sea que Imagínate Estamos ya Dos corados En lo que hacemos No hacemos otra cosa Y como tú dices La calidad La calidad La calidad Es importante Y a la hora De comprar La mercadería Ya que Hay alguien Que nos está Escuchando Que se involucra En el mundo De la gastronomía ¿Cuál ¿Cuál es la técnica Que aplicás Para Con los proveedores? Hombre En primer lugar En primer lugar Ser honesto Ser honrado Cerrar un acuerdo Aquí es que yo soy muy De dar la mano ¿No? Yo cuando doy la mano Es como si estuviera poniendo Mi vida Mi vida En juego ¿No? Primero ser honesto Segundo Siempre pedir La máxima calidad Porque tus clientes Merecen La máxima calidad Un cliente Nunca se va a quejar De que un producto Sea un poco más caro O un poco más barato Lo que siempre te va a exigir Es que la calidad Sea máxima Nosotros freímos Todo Con aceite de oliva Y eso En Europa En el mundo Es un lujo Aquí gracias a Dios Tenemos muchísimo aceite Pero Quiero decirte Que usamos Por ejemplo Esa materia prima Que usamos En el aceite de oliva Porque es El mejor aceite que existe Si lo hubiera mejor También lo tendría De a mis clientes Les debo de dar Lo mejor Son los que son leales No dejan de ir a vernos Y evidentemente Son los que aportan A nuestra economía El crecimiento Sin ellos sería imposible Y para mí La base en todo En la vida Es la excelencia En la vida No es cuestión De ser uno de los mejores Hay que ser el mejor En lo que sea el mejor Entonces bueno La vida es como Una carrera ciclista Salen Y a la empresa más Salen de la meta De la universidad Unos de la calle Otros Doscientos empresarios Al terreno de juego Tres, cuatro, cinco, diez Forman el pelotón de cabeza El resto Ciento y pico Ciento ochenta Van en el grupo central Y queda un residual De un veinte por ciento Que desaparecen En la primera curva Lo importante Es mantenerse En ese grupo de cabeza Siempre A cualquier precio Con esto Cuando digo A cualquier precio No me refiero A tener que matar A nadie A través de tu propio sacrificio Y como tú dices siempre Desnudo venimos Desnudo nos vamos Desnudo venimos Desnudo nos vamos Por eso Hombre Claro que sí Por eso la obra social Del brillante Es tan importante O sea Nosotros nos basamos Mucho en la obra social O sea Para mucha gente Que no conoce Sabe que el brillante No solamente un bar Hay muchas cosas detrás O sea Muchísimas Y bueno Pues estamos muy orgullosos De hacerlo Siempre estamos Somos muy solidarios Estamos en todo tipo De eventos De ayuda al prójimo Que te puedas imaginar Pero claro Se empieza En el mismo empresario Que el empresario No pretende tener Tres Ferraris Cuatro casas Y un campo de golf Y esa parte Que no se la va a llevar La distribuye Entre El resto De la gente Que lo pueda necesitar Que hay mucha gente Que lo necesita Y mucha gente Pasando hambre Y más ahora Hombre Lógicamente Eso es así Desnudo venimos Y desnudo nos vamos Está claro Querido Alfredo Se nos fue el programa Los 10 años consecutivos Del observatorio Tuve el honor De tenerte aquí Con nosotros Y quiero Agradecerte El honor es mío Públicamente Es un hombre humilde Gracias por hablar de mí Te quiero agradecer Públicamente Todo el apoyo Que me das Siempre Llevándome a reuniones Al palco Presentándome gente Dándome consejos Así que Muchísimas gracias Y te tomo el compromiso Que todos los años Quiero cerrar la temporada Con vos Del Observatorio El trabajo Será un placer Muchísimas gracias Buenas noches Y viva Argentina Viva España Y viva el brillante Dialogamos con Alfredo Rodríguez Y así Culminamos Nuestra décima Primer temporada Estos 10 años consecutivos Que los construimos juntos Con ustedes Así que Gracias a toda La operación técnica Gracias a ustedes Y nos encontramos El próximo año Con la décimo Segunda temporada Del Observatorio Del Trabajo Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios LRI 225 AM 1220